Dispuso Dios en su sabiduría, revelarse a sí mismo y dar a conocer el misterio de su voluntad. El Evangelio del Día, en voz de Monseñor Enrique Díaz, a través de Radio María, Voz de Esperanza. 8 de Enero, El Bautismo del Señor Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículos del 7 al 11 En aquel tiempo Juan predicaba diciendo, Ya viene detrás de mí uno que es más poderoso que yo, uno ante quien no merezco ni siquiera inclinarme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero él los bautizará con el Espíritu Santo. Por esos días vino Jesús desde Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Al salir Jesús del agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en figura de paloma descendía sobre él. Se oyó entonces una voz del cielo que decía, Tú eres mi Hijo amado, yo tengo en ti mis complacencias. Palabra del Señor Después de la Epifanía, que es una bella manifestación de Cristo niño, hoy se nos presenta otra manifestación del Señor. Igualmente bella y con una gran profundidad. Esta nueva manifestación, al inicio de la vida pública de Jesús, es preparada por Juan el Bautista y realizada en el contexto del Jordán, con los cielos abiertos, la bajada del Espíritu y la voz que legitima al Hijo. El Evangelio de San Marcos, desde su inicio nos presenta a Jesús como el Mesías que espera el pueblo de Israel. Un Mesías que responde a la iniciativa de Dios con una vida de obediencia. Un Mesías que realiza la salvación y que da comienzo al tiempo del Espíritu. Un Mesías que recibiendo un bautismo de agua, inicia la misión que el Padre le ha confiado. El Espíritu desciende sobre él porque está dispuesto y completamente entregado a la construcción del reino. El bautismo de Jesús inaugura su vida pública y contiene en esencia todo el itinerario que deberá recorrer. Juan predicaba un bautismo de conversión y Jesús, como tantos otros jóvenes de su tiempo, acude a recibir dicho bautismo. El rito de inmersión en las aguas, un rito común a muchas culturas, significa una decisión radical de entrega a un ideal, por el cual se declara dispuesto a entregar todo, incluso la vida. Jesús será coherente en todos los actos de su vida con este compromiso que asume al hacerse bautizar por Juan. Recibe este bautismo no porque necesite purificarse, ya que no tiene ningún pecado, sino como signo de identificación con los pecadores a quienes ha venido a salvar. Y una disposición plena para el cumplimiento de la voluntad de su Padre. A nosotros, como a Jesús, el bautismo no solo nos sitúa en el camino de la propia aventura espiritual, sino que implica una responsabilidad para con los demás, una misión universal, la construcción de un mundo nuevo, la edificación, y aquí y ahora, del reino. Hoy, este recuerdo del bautismo de Jesús nos puede situar en la verdadera dimensión de este tiempo que llamamos tiempo ordinario. vivir lo terreno y lo rutinario de cada día con el ideal y la entrega de un verdadero Hijo de Dios que transforma su tiempo, que da sentido a su trabajo y que con su vida entera busca una extraordinaria manera de vivir como Hijo de Dios. El Señor te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.